Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos, maravillosa gracia, por Haldor Lillenas. Historia detrás del himno Haldor Lillenas nació el 19 de noviembre de 1885 en Stor Island, cerca de Bergen, Noruega, hijo de Old Paulsen Lillenas, agricultor y almacenista, y su esposa, Anna Marie Lillenas. Como muchos escandinavos en ese momento, Lillenas se crió en una familia luterana. La familia Lillenas era devota en su vida religiosa y asistía a los servicios comunitarios cuando se llevaban a cabo en su área. A la edad de 15 años, Lillenas se convirtió en miembro confirmado de la iglesia luterana en Hawick. Sin embargo, indicó en su autobiografía que en ese momento no había experimentado el milagro del nuevo nacimiento. Cuando era niño, Lillenas había hecho amigo de una anciana que le enseñó inglés y le habló de Jesús. Como consecuencia, en 1906, comenzó a asistir a reuniones en la misión Peniel, una misión de rescate de santidad en Astoria, Oregón, donde esta mujer era una trabajadora activa. Según Lillenas, en una entrevista de 1948, después de la muerte de su madre, poco después de mudarse a Astoria, una tarde de verano se detuvo para escuchar un servicio evangélico en la esquina de la calle. Allí escuchó por primera vez algo concreto que le impactó en su interior. Entonces, tomó la decisión de dedicar su vida al servicio cristiano. Según McGraw, el canto y los testimonios trajeron convicción a su corazón. Más tarde ese año fue salvado y tres semanas más tarde su corazón fue limpiado. Pronto estaba ayudando a la misión, cantando a su gusto, dando testimonio con alegría de la maravillosa gracia de Jesús y escribiendo canciones con creciente habilidad y volumen. Lillenas indicó que poco después de su conversión a la edad de 21 años, comenzó a escribir cada vez más himnos y canciones que expresaban su fe y alegría. En 1907 se mudó a Portland, Oregón, donde trabajó con la misión Peniel. Ninguno de los trabajadores de la misión Peniel estaban asalariados, pero la misión local pagó la mayor parte de sus gastos. Más tarde testificó que creía que había sido llamado a ser ministro del Evangelio. En ese momento fue nombrado líder de la misión de Portland. Durante su año de liderazgo, vio tantas almas ganadas para Cristo que se sintió más seguro que nunca que debería dedicar su vida a la obra del Señor. En 1908 se convirtió en miembro de la primera iglesia del Nazareno de Portland, que había sido fundada el 4 de julio de 1906. Posteriormente se inscribió en el curso de estudios ministeriales, que comenzó por correspondencia y más tarde se unió a un grupo vocal asociado con el Ejército de Salvación llamado Brigada de Aurigas, que celebraba reuniones callejeras y servicios de avivamiento en una gran parte de California. Mientras estaba en Deeds College, Lillenas estaba en un grupo universitario que realizaba servicios evangelísticos la mayoría de los fines de semana. En este equipo había otra estudiante, Berta Mae Wilson, la hija mayor del entonces pastor de la primera iglesia del Nazareno de Pasadena, con la que más tarde contrajo matrimonio y tuvieron dos hijos. La canción más conocida de Lillenas es probablemente La maravillosa gracia de Jesús, que escribió durante su pastorado en la iglesia del Nazareno en Illinois. En 1917, la señora Lillenas y yo construimos nuestra primera pequeña casa en la ciudad de Olivet, Illinois. Una vez terminado, apenas nos quedaba dinero para mueblar la pequeña casa. Al no tener piano en ese momento y al necesitar un instrumento de algún tipo, logré encontrar en una de las casas del vecino un pequeño órgano sibilante que compré por cinco dólares. Con la ayuda de este instrumento, se escribieron varias de mis canciones que ahora son populares, incluida la maravillosa gracia de Jesús. La maravillosa gracia de Jesús tenía derechos de autor en 1918, pero no se publicó hasta 1922 en el libro del Coro del Tabernáculo. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. A Lillenas le pagaron cinco dólares por esta canción. Su espesa Berta murió de cáncer en marzo de 1945. Posteriormente se casó con Lola Dell, nacida el 23 de marzo de 1894 en Kansas, fallecida en octubre de 1974 en Kansas. Haldor Lillenas fue uno de los escritores y editores de himnos del Evangelio más importantes del siglo XX y es considerado como el compositor y editor huesleyano santificado más influyente del siglo XX. Además, Lillenas fue un ministro ordenado de la Iglesia del Nazareno, autor evangelista de canciones, poeta, editor de música y prolífico compositor de himnos que se estima que compuso más de 4.000, siendo el más famoso la maravillosa gracia de Jesús. En 1931 fue el productor de gloriosas canciones del Evangelio, el primer himnario para la Iglesia del Nazareno. En 1982, Lillenas fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Gospel. Mientras que algunos de sus himnos, como la maravillosa gracia de Jesús y la Biblia, se encuentra, cruzaron barreras denominacionales y aparecieron en himnarios de varias iglesias protestantes. La mayoría fueron utilizados por la propia denominación de Lillenas y dentro del movimiento huerleyano de santidad. Entre los himnos destacados que escribió están Él me liberó santidad para siempre donde no necesitan sol maravillosa paz se romperá el círculo la Biblia se encuentra gloriosa libertad maravillosa gracia de Jesús y muchos más. maravillosa gracia de Jesús Jesús Más alta que los cielos más alta que los cielos más alta que la mar más grande que mis culpas clavadas en la cruz es la maravillosa gracia de Jesús Inefable es la divina gracia de Jesús que es inmensurable con la mar Fuerza Fuerte precioso para el pecador perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad alabaré su dulce nombre por la eternidad por la eternidad gracia el alma con plena salvación gracia que lleva al cielo gracia de paz y luz Es la maravillosa gracia de Jesús Inefable es la divina, la divina gracia Es inmensurable con la mar profunda mal Fuerte precioso para el pecador perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad alabaré su dulce nombre por la eternidad maravillosa gracia que amo con dulce voz Llamamos a ser hechos, hijos de nuestro Dios. Hoy mal en sus consuelos, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina raza, es inmensurable cual amar. Fuente, precioso, caral pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi igualdad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad.